Los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas trabajan en el mejoramiento genético de la papa para la obtención de semillas de variedades nacionales con vista a reducir importaciones. Acá en el INC estamos enfocados en un nuevo proyecto de producción de semillas de papa con variedades cubanas. El programa de mejoramiento genético ha generado ya más de 15 variedades y en este proyecto de semillas queremos introducir cuatro variedades que tuvieron buen comportamiento y estabilidad. Además de la papa, el INC desarrolla otras variedades de plantas adaptables a las condiciones ambientales y resistentes a las plagas. Hemos trabajado en la mejora genética de cultivos de importancia económica como el arroz con 15 variedades mejoradas. También se han mejorado en cultivos como el tomate, 10 variedades, se destaca la variedad elvita con resistencia a geminivirus, 15 variedades de híbridos de orquídea, 5 de soya. Se han obtenido dos variedades mejoradas genéticamente de flor de jamaica, una de frijol, o sea, toda la parte de mejoramiento genético ha sido para introducir al país variedades tolerantes. Contribuir con la producción de alimentos y reducir el uso de fertilizantes son prioridades para los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas comprometidos con el logro de la soberanía alimentaria en Cuba. Yaremi Madero, en directo.